Porque los viernes, más allá que se pone el buen humor, la onda, la energía, porque ya arranca el fin de semana, a mí los viernes me encanta porque vamos a una magno. Este segmento que se instaló en las familias uruguayas, este segmento que de la mano de Pablo, ayudamos a muchos y a muchas, y hoy no es la excepción. ¿No es verdad, Pablo? Te vemos, te escuchamos, estás ahí con mis amigos Babyfugol, La Lata, ¿verdad? Rusito, querido, claro que sí. El mejor día de la semana, los viernes, porque se ha instaurado esto de darle una magno a la gente, de las más variadas magno, de los más variados pedidos hemos tenido, pero siempre es lindo conocer lugares y realidades y cosas nuevas. Y hoy nos vinimos hasta el Club La Lata, que te voy a decir, la persona encargada de decir las calles está por otro lado, desapareció. Estamos en Domingo Arena, es la que me aprendí. Trinidad Guevara. Trinidad Guevara y Domingo Arena. Enfrente a la UTU de Domingo Arena, que la gente del barrio lo ubica así, en el club, como decía, de Babyfugol La Lata, que aparte hoy tienen una final, mirá la cantidad de gurises que se juntaron para hacer el móvil de hoy, y tenés aparte categoría masculina y femenina, estamos viendo también. Buen día, estoy con el vicepresidente del club, Héctor, buen día. Buen día, ¿cómo andan todos? Sí, este año se empezó a trabajar con la Sub-13 femenina para hacer la integración, como se está pidiendo, en el Babyfugol. Exactamente. Oficialmente son ocho categorías que compiten, más el Sub-13 femenino, más la 2014, que se integra a competir oficialmente en el Babyfugol a partir del año que viene. Y hoy, aparte, es un día especial porque hoy de noche ya me estuvieron contando los chiquilines, tenemos la final de la 2000... ...categoría 2011, por la Copa Plata, categoría 2011, por la Copa Plata. 2011, chiquilines de ocho o nueve años, que están ocho años jugando hoy de noche por la Copa Plata, la final de la Copa Plata. Contame un poco más, porque esto no es solamente un club de Babyfugol, no es que vienen, hacen el fútbol y se van. Como vimos, está en construcción ahí una cantina, hay un merendero, me explicabas tú también. Contame vos. Sí, tenemos el merendero, que este año estuvo trabajando poco y nada, un poco por la lluvia, un mal tiempo, y otra porque pocos recursos. Así que sí, tenemos un merendero. Y en verano se le da licuado y esas cosas a los chiquilines. Claro, los chiquilines, como decíamos, esto es más que un club de Babyfugol, no solo vienen a tirar unos pelotazos y a aprender y a divertirse y eso, sino que también, como en todo barrio, es un centro, un punto de unión, de encuentro, donde suceden cosas, donde forma parte de la educación de los chiquilines también, ¿por qué no? Porque acá los padres, los abuelos. Bueno, estoy con Pablo, que es uno de los padres. Vos te tocó decirme qué es eso que tenemos adelante, Pablo. Bueno, pará, esto es Copa de... Sudamericana. Copa Sudamericana. Copa Sudamericana. Acá están todos los cuadros que fueron integrados, como nosotros estamos también de este año, ¿verdad? Mira, cada papelito de esto es un cuadro de los que participó, son un montón. Veinticuatro cuadros. Veinticuatro cuadros. Canelones, las piedras. Canelones, las piedras. Una copa que se inventó, que recursó el club el año pasado, que arrancó con la generación 2008, en el pasaje de Babyfugol, de jugar con nueve pasan a jugar con siete a cierta edad. Y el club inventó esta copa, Libertadores Sudamericana, que participan cuadros de Canelones. Este año tuvimos a los clubes Amigos de San Luis, Los Pinos, Las Piedras, Atlanta, y cuadros de Montevideo de diferentes ligas. Claro. Bueno, eso es un poco parte también del espíritu del Babyfugol, ¿no? No solo practicar un deporte, que ni que hablar lo bueno que es practicar un deporte, sino también todo lo que eso genera más allá del deporte en sí. Claro, bueno, eso mismo. Es una familia, digo, de muchos gurises, de muchos niños, de muchos padres. Digo, precisamos colaboración de todo lo que se puede precisar para un club de Babyfugol, la verdad. De todo. Ahí vamos a eso. ¿Cuántos chiquilines asisten, sabemos más o menos? Oficialmente 120, pero siempre vienen muchos más, ¿no? Siempre, claro, está rodeado de muchos más. Vamos a lo que necesitamos, porque vos me estarás diciendo, todo bien, Pablo, está divino, bárbaro. Gracias por mostrarme el Club La Lata, pero ¿para qué? ¿Para qué nos vinimos hasta acá? Para decir lo que hace falta en este club, como en tantos otros barrios, pero hoy le tocó al Club La Lata. Y lo que vemos, por ejemplo, es que hay una cantina que no está terminada de construir. Eso es lo primero, a medio hacer, ¿no? Ahí tenemos ya algo. La cantina que está a medio hacer, queremos arreglar parte del salón para el año que viene hacer una aula comunitaria, que es uno de los proyectos, no solo para los niños del club, sino para los niños del barrio que tengan problemas en la escuela y eso. Se acerquen al club y acá va a haber una maestra que les pueda dar una mano de apoyo y todo. Pero hace falta materiales para terminar eso, ¿no? Cualquier tipo de material. Como decías también, ¿no? De muchas cosas que se precisan para el merendero, que no solamente del club, sino que del barrio vienen. También acá que se les brinda. Y bueno, materiales de todo tipo, digo, ropa, pelotas, digo, cualquier cosa, faroles para las canchas, columna, tejidos. Lo que sea. O sea, cualquier cosa será bienvenida porque sirve para todo lo que se pediza en un club. Mirá, como decimos siempre, acá lo que hay por suerte, y como en varios de los lugares que hemos ido, es la voluntad, en este caso, de la familia de los chiquirines, padres, madres, abuelos, tíos, todo se arrima. Hay un montón de gente que hoy se arrimó, que sabía que veníamos y se arrimó acá simplemente para estar, para apoyar, para hacerlo ver. Entonces, lo que está acá, que nos falta, es la voluntad y la mano de obra. Entre ellos se arreglan y hacen todo. Ahora, lo que falta es, por ejemplo, materiales de construcción, mucho material. Chapas. Ahí va. Lo que venga, chapa, ladrillo, puerta, todo sirve para terminar todo lo que venga. Para terminar el salón, el comedor, la cantina, y además el salón comunal, que va a funcionar como aula. El año que viene, ojalá, si está terminado, para que los chiquirines puedan, además de venir a jugar al fútbol, a estudiar. Que era la meta de este año, que no llegamos. Y después, se precisa también, como para el merendero, cualquier alimento no perecedero, también sirve. Fruta. Polvo, cocoa, algún comercio que a cambio de propaganda, de sponsor, que se quiera arrimar al club para ayudarnos con el merendero. Bienvenido sea, sirve de mucho. Y después, obviamente, todo lo que es que estamos en un club de baby fútbol, es lo que necesitamos para entrenar para el fútbol. Que yo, como sé mucho de fútbol, vos me decías, Pablo, cuando arrancamos, soy una eminencia del fútbol uruguayo, sé que se necesitan conos, aros, champions, equipo deportivo, lo que sea. Redes para el arco, como vos decías, la luz de la cancha. Totalmente, muchas gracias a la barraca de Cartuja, que habló con Martín, el presidente, que es un sponsor. Ahí va. Acá de Mendoza, una gente ahí. Muchas gracias por ello y, bueno, por todo lo que se quiera acercar. Cualquiera que quiera donar, nosotros siempre decimos esto, no tiene por qué ser una gran empresa. Si es una gran empresa que se la quiere jugar y hacer una donación grande, muy bienvenida sea, para eso estamos. Ahora, si vos en tu casa decís, me sobran tres conos y se los quiero donar, también nos sirve. Si un vecino quiere donar cinco aros o un par de championes, también es bienvenido. Cualquier ayuda que puedan dar, se comunican, acá está saliendo el teléfono abajo, tienen el de producción nuestro, pero además está saliendo el teléfono que sale, es el de Héctor, que es el vicepresidente del club. Se comunican directo con él y ahí hacemos el contacto y ojalá se pueda terminar el año que viene, por lo menos el salón, esa aula, ese salón comunal, que era el proyecto, el sueño de este año y no se llegó. Ojalá a principios nomás del año que viene se pueda llegar a terminar. Se va a terminar, Pablito, se va a terminar. Como hemos logrado varias magnos, esta no va a ser la excepción. Me encanta el babyfútbol, además a todos nos toca de cerca, ¿no? La mayoría hemos concurrido en nuestra época de purrete, como se dice, aunque no solamente queda la técnica futbolera, sino que ha crecido esos tipos de clubes, no solamente con el tema de la pelota y la cancha, sino como aulas, se están fijando mucho en el tema del estudio, el tema obviamente de la alimentación, hacer el merendero, obviamente sin alimentación no se puede ni entrenar ni vivir. Así que ha crecido mucho y como decía, siempre me quedó una frase de la película Luna de Avellaneda, los clubes son el corazón del barrio, que no se pierdan, hay que estar ahí. Porque a veces ahora en época electoral siempre estamos o pidiendo milagros, o diciendo cambien esto, cambien lo otro, también nosotros podemos ayudar muchas cosas para cambiar y para hacer crecer a otras. Así que vamos arriba nuevamente, la Magno para todos los uruguayos y uruguayas. Totalmente. Y ayudar a estos chiquilines y chiquilinas. Ahí vamos a recordar el teléfono nuestro, Pablito, para que se comuniquen. 094-0621-83. Y si pueden colaborar, nos escriban por ahí. Está viendo la aprobación. Ya te digo una cosa, Ruso. Sí. Ya está llamando la gente para donar. Mirá, acá tenemos a ella que está hablando. Ahí va. Nunca dudé de eso. Ya está llamando, ya alguna cosa está llegando. Así que apelamos a la solidaridad de todos para que además de estas llamadas se reciban muchas más y puedan por lo menos terminar esa aula que era el sueño de este año. Y después todo lo demás que venga, bienvenido sea. Va a ser un golazo, Pablo. Gracias a los viveros, entonces. Saludos al canal. Claro que sí. Muchas gracias por esto que hicieron. Y bueno, que sea posible. Todo lo que venga será bienvenido. Todo lo que venga será bienvenido. Claro que sí. Le mandamos a todos. Ruso, yo me despido. Me quedo, bueno, dando una charla técnica porque me pidieron si podía, por mi experiencia como futbolista, bueno. Ya está. Ya dice una mano, ya está. Ahí se lo tomó. Ya está. Dejá a los chicos que andan muy bien y las chicas también. Me encanta, Pablo. Está bien, está bien. Lo dejo a ellos y me voy para ahí. Dale. Me encanta. Tremendo trabajo, como siempre, Pablo. Tremendo trabajo. Qué lindo conocer estas historias. Realmente, más allá de conocerlas, poder aportar nuestro veranito de arena. Y ahora sí, ya un momento de informe. Ahí están festejando. Ojalá que el festejo sea el año que viene cuando entre todos y todas podamos ayudar y terminar el aula. Dale, campeón, dale, campeón. Campeones de la vida. Espectacular. Ahí está esa imagen divina.